Estamos empezando a estudiar el informe presentado por el congresista Wilson Soto de Acción Popular. Este informe final sobre Pedro Castillo, sobre el presunto delito de traición a la patria. Un documento complejo donde se recoge la denuncia de estos abogados que en su momento también levantaron la bandera contra el fraude, contra un supuesto fraude. Hablamos de el ex canciller Tudela, la abogada Lourdes Flores Nano, el ex congresista Lourdes Flores Nano, el abogado Fernan Altuve. Bueno, a raíz de esta denuncia que ellos llevaron al Congreso por traición a la patria, se ha presentado un informe final de más de 80 páginas que ha redactado el congresista de Acción Popular. Ojo que este no es el ala de Acción Popular más cercano a Pedro Castillo. Este quizás es el ala de Acción Popular más cercano a Mari Carmen Alba. El congresista se llama Wilson Soto y a través de este informe está pidiendo llevar a un juicio político a Pedro Castillo. Elevar a la comisión permanente este caso de una presunta comisión del delito de traición a la patria y propone cinco años de inhabilitación de la función pública a Pedro Castillo. Por eso tiene mucha relevancia lo que pueda pasar de ahora en adelante con este proceso. Que requiere menos votos que los de la vacancia, repetimos. Sí, requiere menos votos de los de la vacancia, pero hay que explicar que se vienen votaciones, Fátima. Son pasos. Lo que acabamos de cerrar quizá con este informe es la primera etapa de la denuncia constitucional contra el presidente de la República. Se abre una segunda etapa en la comisión permanente. Recordemos, la comisión permanente es este núcleo del Congreso que integran 26 congresistas titulares. Allí también se va a ver este caso y finalmente en el pleno del Congreso donde está toda la representación nacional. Este viernes, Fátima, se pone en debate y votación el informe presentado por el congresista Wilson Soto. Pero el resultado es de pronóstico reservado porque hay presencia de Podemos y de Somos Perú en esa subcomisión de acusaciones constitucionales. Así que no está garantizado que pase de frente a la comisión permanente este informe, ¿no? Correcto. Recordamos un poco también que se había hablado quizá de la debilidad del argumento de traición a la patria en contra del presidente de la República. Porque todo eso tiene que ver finalmente con una declaración que él hace pública sobre la probabilidad a través de un referéndum que se le ha salido al mar a Bolivia. Luego él dijo que bueno, fue solamente un comentario. En fin, los ministros también defienden a la figura del presidente y dicen que no había tenido ninguna intención de realmente darle territorio peruano a Bolivia. Pero tenemos que notar aquí, a pesar de los votos a favor o en contra o las miradas a favor o en contra, eso de mí se traduce otra vez en la fuerza de los votos, Santiago. Sí, y eso será quizá en la etapa de comisión permanente o en la etapa de ver si esto llega al pleno. Bueno, habrá una votación cerrada este viernes cuando, o quizá el lunes, cuando se ponga en debate este informe. La verdad es que claro, jurídicamente este es un caso que el presidente puede librar con cierta facilidad. Dicen juristas, constitucionalistas, porque hay un argumento desde la defensa técnica del jefe de Estado sobre la declaración de traición a la patria, que es el presidente emitió una declaración, considera la opinión, considera la información, pero ejerció su libertad de expresión y eso no trae ninguna consecuencia legal al Perú. Lo que más bien dicen los acusadores, las personas que consideran que Pedro Castillo sí cometió traición a la patria, es la conducta del presidente consciente y deliberada de decir esto ya genera un compromiso al Estado peruano y ya trasgrede esto que tú no puedes, como presidente, cruzar, que es los tratados internacionales vigentes. Y con Bolivia las fronteras están delimitadas. Entonces, para los acusadores, el solo hecho de que Pedro Castillo haya enunciado esto ya supuso un delito de traición a la patria. En el sentido de que, y creo que ahí apunta con la gravedad, no es un ciudadano cualquiera, no es un ciudadano común, ni siquiera es cualquier funcionario público, sino que es quien personifica a la nación. Claro, estos son argumentos que ha querido utilizar la parte acusadora. Hablamos de estos abogados, entre ellos Lourdes Flores, señalando que el presidente cruzó una línea al prometer, al ofrecer, y que desde Bolivia se recibió el ofrecimiento. Por supuesto que esto puede darse a un nivel, digamos, de actos políticos, pero para las personas que acusan al presidente hubo allí una omisión de funciones. El presidente no cuidó los tratados vigentes y cometió el delito de traición a la patria, según los denunciantes, Fátima. Me parece que hay argumentos, tanto desde la defensa del jefe de Estado como desde los acusadores, que pueden generar un debate, que pueden generar una situación política complicada para el jefe de Estado, pero judicialmente esto no parece tener mucho aliento, mucho aire. Vamos a ver finalmente esta votación, reitero, si es que se aprueba el informe del congresista Wilson Soto el viernes o el lunes, inmediatamente pasa a la comisión permanente, y ojo que allí ya la situación puede ser más grande, y allí ya entramos en un escenario de los votos. Se necesitan poco más de 50 votos para finalmente aprobar este informe en el Pleno, y esto podría suponer la suspensión temporal de Pedro Castillo. Considerando las últimas votaciones, que hablan de un bloque, por lo menos, que opina similar, pero todavía faltan algunos pasos, iremos contándole al público poco a poco. Recordar que en esta misma entrevista, donde el presidente habló de la posibilidad de salida o no al mar, según lo que analizan los que acusan, los que lo defienden, es en la misma entrevista donde el presidente dijo que estaba aprendiendo, que había llegado a aprender o que nadie le había enseñado a ser presidente de la República. Vamos a ver qué es lo que sucede, Santiago. Sí, 25 de febrero fue esa fecha de la entrevista en CNN con la entrevista Fernando del Rincón, y eso es lo que termina siendo materia en esta denuncia constitucional. Siete de la noche. Sí, nos vemos en el Buenas Nuevas Malas Nuevas. Vamos a conversar de todo lo que ha pasado en la jornada política. Los espero también con sus comentarios en este espacio digital en Latina a las siete de la noche. Perfecto, muchas gracias.